Buenas tardes, se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el corum legal de asistencia e informe sobre el asunto listado para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Avante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva de Aya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional, por tanto hay corum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, cuya clave de identificación, nombre del recurrente y nombre de la autoridad responsable, se precisa en la lista del asunto fijada en los estados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Magistrado, solicito su anuencia para que se informe del asunto a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse en manifestarlo en votación de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Víctor Ruiz Villegas, informe del asunto turnado a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez. Con su autorización, magistrada presidente, magistrados. La modificación al presupuesto de egresos donde se aprobó el pago de tales prestaciones consta en acta de cabildo de 15 de abril de 2016, la cual debe surtir sus efectos, aun cuando no fue publicada en el periódico oficial. El ponente considera infundados los agravios, ya que de una interpretación conforme y sistemática de la normatividad constitucional y legal aplicable, el ayuntamiento, a través de su presidente municipal, está obligado a publicar en el periódico oficial las modificaciones al presupuesto de egresos del municipio referido, para que éstas entraran en vigor, surtieran efectos contra terceros y, en consecuencia, pudiesen ser exigibles y pagadas las remuneraciones reclamadas, lo cual no sucedió. Por ello, se propone confirmar la sentencia impugnada. ¿Es la cuenta, magistrada? Gracias, secretario, licenciado Víctor Ruiz Villegas. Magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Gracias, magistrada. ¿Qué es usted del uso de la voz, magistrado? Buenas tardes a todos. Es un asunto que someto a su consideración, derivado de una controversia que surge de este tema del pago de dietas de integrantes de los ayuntamientos. Y me llama particularmente la atención el caso, porque se trata de una aprobación de una gratificación de fin de año que aprueban los integrantes de un cabildo saliente en el mes de abril del año que salen. Se aprueban esta cantidad en abril y transcurre el tiempo suficiente para que cambien los poderes en el ayuntamiento. Y el reclamo viene una vez ya realizado el cambio de administración. Aquí, ciertamente, el planteamiento que se hace es que estas modificaciones habían sido aprobadas por el cabildo y que tenían que surtir efectos. Y en el proyecto lo que les estoy sometiendo a consideración, magistrados, es siguiendo precedentes de algunas otras salas y los propios. La construcción argumentativa en el sentido de que no es factible acoger las pretensiones de los actores porque la modificación que se aprobó en el mes de abril no resulta tener las mismas formalidades que la publicación del presupuesto. Y en este sentido, quiero ser muy enfático, la razón de que los presupuestos se publiquen y se lleve a cabo una labor de publicitación de los presupuestos es con una estricta responsabilidad de rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen que saber en qué se van a invertir los recursos públicos. Y en este sentido, la publicación que se hace de este presupuesto, pues da certeza de qué aplicación se da. Cuando se aprueba una modificación, con independencia de que cuando se realicen este tipo de modificaciones presupuestales, tendrían que estar respaldadas por una suficiencia presupuestal, por una adecuación presupuestaria adecuada. Y eventualmente, pues tomando en consideración el contexto que tiene el ayuntamiento, la aplicación, que no se afectara a aplicación de programas sustanciales, estas modificaciones tendrían que publicarse de la misma manera para que los ciudadanos pudieran tomar esta rendición de cuentas y eventualmente, pues incluso oponerse a esta circunstancia. En el caso no se hizo esta publicación y este argumento lo da el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el juicio que se impugna y lo cierto es que no está adecuadamente controvertida, tampoco está a razón, con independencia de que en la ponencia que le someto a su consideración, pues yo lo comparto, pero además es un estricto esquema de rendición adecuada de cuentas. Si se va a hacer ajustes al presupuesto y máxime cuando se trate de ajustes que impliquen la aprobación de erogaciones destinadas al pago de gratificaciones de un ayuntamiento saliente de un pago de gratificación de fin de año, que fue aprobada en abril, pues a mí toda la lógica me dice que tenía necesariamente que haberse publicado en el periódico oficial cómo se había publicado el presupuesto y al no hacerse así, pues no es factible acoger la pretensión de los actores. Es cuanto, magistrado, magistrado Silva. Sí, magistrado Abante. Magistrado Silva, tienes que ver el uso de la voz. Bien, en la… esta determinación que se adoptaría está inscrita en el contexto de nuestro sistema jurídico nacional, es decir, lo previsto tanto en el artículo 115 como el 127 de la Constitución Federal no podría ser de otra forma, pero desde luego también viene muy… de forma oportuna en función de los reclamos por distintos privilegios que se otorgan a diversos servidores públicos en cuanto al manejo de los presupuestos. Creo que una cuestión es muy importante, así como se señala la situación de la transparencia, pues es efectivamente el control que se ejerce por los distintos poderes, el control interorgánico. Es efectivamente, de acuerdo con lo que se expone en el proyecto, uno de los principios del Estado constitucional mexicano de derecho es precisamente la transparencia, pero también la forma republicana de la administración de los recursos. Entonces, ya lo expresaba también el consejero Tafoya recientemente en uno de sus discursos, que a través de nuestras determinaciones nosotros también atendemos a los reclamos que se vienen dando en la sociedad y también no solamente a través de nuestras determinaciones, sino en la forma en que administramos los recursos que son escasos en el Estado mexicano y cómo se adoptan estas determinaciones que marcan pautas de conducta. En este caso, el Congreso, la legislatura del Estado de Hidalgo, efectivamente al realizar estas cuestiones en cuanto al… Bien, lo de la participación, me parece que también se contribuye de esta forma para garantizar que se resulte adecuada la administración de estos recursos públicos. Esto no obsta al carácter que se reconoce en la Constitución al municipio libre, por cuanto a que esto implique una indebida intromisión de algún otro de los… de algún poder estatal como es el ejecutivo o el legislativo, sino más bien como un mecanismo de transparentar y también ejercer un control en cuanto al manejo de estos recursos. Entonces, el contexto que ya se destacaba de que ya estaba en ejercicio el presupuesto del ayuntamiento y es cuando se avecina la renovación del cabildo municipal que se realiza esta modificación, pues hace que también resulte más intenso el control que se ejerce precisamente por el Tribunal Electoral del Estado y es en ese sentido que se está confirmando su determinación de acuerdo con la propuesta, si es que también resultara aprobada. ¿Es cuánto, magistrada presidenta? Sí, magistrado Silva. Magistrado. Secretario General de Acuerdos procede a tomar la votación. Procedo, magistrada presidenta. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David, Avante Juárez. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 339-2016 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Señores magistrados, no hay más asuntos que tratar. En consecuencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Gracias.